¿Cómo les va? Muy buenas noches. Se alegan no tener apoyo de parte de las autoridades, la mayoría gente de mar de distintos sectores de la zona costera de la provincia de Arauco, que ha tenido significativos problemas tras el terremoto. Por esta razón decidieron tomarse la ruta que une precisamente Arauco con Laraquete para exigir soluciones a sus problemas laborales. Una protesta que terminó con serios enfrentamientos con carabineros. La desesperación en los habitantes de nueve caletas de la comuna de Arauco terminó en esto. Se tomaron la ruta que une la localidad con Laraquete a la altura de Plantarcones y protesta por las malas condiciones de vida que llevan luego del terremoto. Fueron cerca de doscientas personas, buzos, pescadores y dueñas de caza que aseguran abandono total por parte de las autoridades. De esto es por la crisis ventónica que está pasando hoy día en la comuna de Arauco. Los recolectores de orilla hoy día no tienen, la verdad no tienen los recursos, las piedras están peladas, allá hay llanias, acá al lugar del Araquete. Ténganlo por seguro las autoridades, que nosotros no nos vamos a dejar estar nunca más, vamos a luchar y vamos a batallar. Hay setecientas cincuenta mujeres recolectoras de orilla que quedaron cesantes después del terremoto. Yico Tubuli punta lavapiés en algunas de las comunidades costeras que fueron fuertemente afectadas tras el terremoto, lugar en donde las placas continentales sufrieron alteraciones considerables, afectando directamente el ecosistema del lugar y en consecuencia a quienes trabajan en el mar. En el cual la gente que trabajaba de recolectora de orilla ha quedado sin trabajo porque lo que estaba en las piedras se ha secado, ya no hay nada en que puedan trabajar. Ante la protesta de los pobladores, autoridades sostuvieron esta tarde una reunión con dirigentes para trabajar en soluciones. Estas personas que han tenido de verdad un tremendo daño con el terremoto y maremoto, pero que también le estamos pidiendo el aporte que ya lo han hecho desde el punto de vista de su esfuerzo, su responsabilidad para emprender también alguna iniciativa. En eso vamos a trabajar yo creo muy bien los dirigentes, el municipio y el gobierno también. Es necesario disponer de mayores recursos, o sea con los recursos con que normalmente opera el sistema o el Estado no está o no se está en condiciones de poder absorber esas demandas. Creo que aquí hay que tomar esas rutas del fomento, del emprendimiento, la capacidad de gestión, la capacidad de salir adelante y de tomar las herramientas que el Estado tiene con el objeto de avanzar en las comunidades en potencia hacia el desarrollo económico de la provincia de Arauco. Tras las manifestaciones se registraron 19 personas detenidas entre hombres y mujeres. Por lanzar piedra, lanzamiento de piedra y objetos contundentes al personal de servicio, obstaculizar la calzada, generar una quema de pastizales contiguo al servicio centro COPEC y también escombros que colocaron en combustión también sobre la calzada. Protesta que son el reflejo de la desesperación de cientos de familias que solo buscan vivir una vida digna de esfuerzo y trabajo.